Hola, buenas gente, pues aquí continuamos con la parte 16 y espero que no se me pase un par de minutos otra vez Pero la verdad es que el juego hace que pierdas la noción del tiempo pero echando hostias Hay, una piedra roja, bien Aunque no sé yo si les voy a sacar uso a todas las que tengo, porque... a ver, solo por curiosidad Madre mía Sí, recuerdo esta sala por los bichos de fuego estos que te achicharran el culo ¡Hostia, no! Vale Sí, no sé qué coño ha pasado ahí, pero... Vale, esta es la zona de antes donde nos... Bueno, la primera zona oscura de la mazmorra ¡Ya, ya! Uy, pero ya no me acordaba Como analices lo voy a poner ahí, si luego la tengo que volver a poner en otro lado Bueno, ya de paso Aprovechamos Vale, verdad, sí, no me acordaba Ay... ¡Mierda! Sí, solo la tengo que mover una vez, o si no, no puedo ponerme en horizontal Y hacer los clones ¡Uy, va! Vale, con que solo lo mueva una vez Basta y sobra ¡Hala! No voy a decir a la primera, pero sí que lo he conseguido A ver, antes de nada Vamos a poner los bloques de hielo Eh... Pues, 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 pues Como que no sé dónde los tengo que poner Bueno, esperad Voy a poner este aquí Yo recuerdo de que Uno de los bloques los tengo que poner en el interruptor Y ahora de magia potagia Tengo que ponerme A ver Aquí ¡Uf! Sí, va a ser chulo Sobre todo si voy fustiado A ver, coño ¡Hurri! Me ha salido A ver Bastante evidente Así salen los jodidos bichos de la entrada ¡Uf! Odio estas zonas A ver, así de lado ¡Mierda! No sé Como de costumbre Liándola A ver, antes de nada Ahí estamos Vale, ahora aquí tenemos que seguir ¡Uf! Sí Me acuerdo de esto Bueno Esto es ir fustiados Y con cuidado Luego volver sobre los pasos Y volver a repetir Lo que pasa es que como no estoy acostumbrado Joder macho Se atascaí media hora A ver Joder A ver Bien ¡Ay! Jodido hielo Me cago en la puta Vamos a cambiar ¡Ay! Venga, quietos ahí ¡Venga! Te lo hago con la combinación del boomerang Más la espada Es la leche Venga, por Dios Se tenía que quedar en ese sitio ¿Verdad? Ahí ¡Buf! Vale, me parece que en estos huecos No había nada de Entradas secretas Ni nada O eso recuerdo Y espero que sea así Vale Ahí Bastante importante Vale Vamos a matar los bichos Para que no vuelvan a salir A ver Vamos a recuperarnos Y a ver si con suerte No sale una hada Vale Asiste bastante bien Y Vale Con esto ahora me entero yo Que se puede quemar Vale Pues antes de nada Antes de empezar a pelear Contra ellos Vamos a quemarlo en un momento Que luego pasa lo que pasa Ahí estamos Ahí En el culete ¡Corre, corre! Toma Uf No le he hecho insuficiente daño Pero bueno Eso se arregla en un momento ¡Hala! Fácil Una vez te deshaces De las telarañas La verdad que es bastante fácil Vamos a ver ¡Uuuh! Bah Pasamos totalmente De los bichos total Aunque espero que el total No me perjudique En ningún futuro Pero no Ah, no, 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 no Nada, ni de coña ¡Mierda! ¡Ay! No me había fijado De que era en esta dirección ¡Ya, ya! Vale, sí Ahora conseguimos Descongelar el elemento Pero El bicharraco Que hay delante Se lo Se lo come Claro Como es obvio Él también se ha descongelado ¡Ay! Este bicho No es difícil Dentro de lo que cabe Pero hay que hacer Mucho chanchullo Para matarlo Voy, voy ¡Eh! Quieto ahí Picha brava Vale, esa Esa me la ha metido En toda la cara ¡Uy! Vamos a ver Con la vida llena Vamos allá A ver si con suerte Me ha pasado la primera ¡Uy! Mira, tiene una floritita ¡Uh! Vale, como podéis ver Primero hay que devolverle Las piedras El primero parece fácil Porque solo te tira piedras Pero luego Te succiona Y tal Y como es evidente Hay que aprovechar el hielo ¡Uy! ¡Uh! ¡Hueña! 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 Estoy quemando un bicho Hasta la muerte Soy un monstruo, tío Bueno, ahora hay que tener cuidado Porque aparte de que se te acerca No solo te tira proyectiles Sino que también te puede Aspirar Pero si te pones en la parte de arriba Aquí En caso de que te drene Puedes Puedes salir del tornado En un momento ¿Ves? Es una estrategia que, bueno Si la seguís No debería de mataros Si no, sois mancos ¿Qué está ahí? Mierda ¿Qué está ahí? Picha brava Pero ponte recto, por favor Ah Creo que he calculado bien la distancia ¡Vuela! Va, me ha succionado muy cerca No he podido Sí, por narices era piedra ¡Ay! Que hay que aprovechar ¡Bien! La verdad es que Si aprovecháis el momento De que se está reponiendo En el centro Se la podéis meter doblada Ahí estamos Y ahora se utiliza la pantalla Humo Y más mierdas Ahí Bueno Y carga hacia nosotros Es verdad Que ya no me acordaba Oh, a ver si tengo suerte Vale, nada Sí, chupa, chupa Chupa, chupa, chus Ahora que me lo recuerda Eso Tiene forma de chupa, chus Pues me lo he pasado a la primera ¡Wow! Y bueno, como podéis ver Conseguimos el elemento agua ¡Ueh! Tará, tú, tata, tá, tá, tà, 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 t tätä Me he dado más vida. Bien. Supongo que tengo que alegrarme. Bien. Uy. Es verdad. Es cuando se nos aparece el rey. No el rey presente, sino uno que hubo hace ya bastantes siglos, supongo. O sea, me lo dejas tan a huevo. Vale. Sí, para pasar esa zona necesitamos meterle el elemento a la espada. Porque ya empezamos a necesitar tres clones en vez de dos. Sí, ahora es cuando se abre eso, pero vamos, no hay nada tampoco del otro mundo. Vale, antes de nada, como no estoy totalmente seguro, voy a ir a hablar con el... con Tensei. A ver. Vale, sí. Me acordaba de que tenía que aprender una técnica, pero... claro. Vale, ahora caigo. Esto es para... Bueno, para conseguir los poderes de la espada maestra. O sea, lanzar rayitos con los corazones full. O sea, llenos. Ahora os diré dónde está. Está en el castillo de Hyrule. En la parte de la derecha de abajo. Sí, no recuerdo mal, era la derecha de abajo. Esperando confunderme. Que no podemos aprenderlo hasta que no... Bueno, no podemos aprender su ataque porque no hay suficiente iluminación en el... En la sala. Y con el candil, pues digamos que con eso nos lo pasamos por el forrino. Bueno, aparte de eso, un trozo de corazón. Aquí está. Por supuesto. El ataque con rayo. Que la verdad es que nunca he podido utilizarlo tampoco mucho porque... Siempre me he pegado en un golpe, por lo cual... Vamos echando este porque siempre es lo mismo. Encima, aparte de que quita poco. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Y aparte que necesitamos este rollo para... Los siete que necesitamos para que nos aprenda un super ataque. Y tenemos ya cuatro rollos. Bueno, y se me termina el tiempo. Así que nada, corta aquí. Si os ha gustado, ya sabéis. Comentar, suscribiros y esas cosas. Nos vemos. Másилиau. Adiós. Me材iz. Adiós.